Todo empezó en esta tranquila casa de esta silenciosa calle, porque creyeron en la magia. Llega el clásico de Walt Disney, Peter Pan, en una nueva edición especial. ¡Increíble! ¡Firmes! ¡Pan! ¡Me las pagarás todas, Pan! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Au! ¡Au! ¡Speed! ¡La campeona! Llega el clásico de Walt Disney, Peter Pan, en una nueva edición especial. Remasterizado con el sonido 5.1 de Disney para Home Cinema. ¡Suscríbete al canal!